Yo me llamo Segundo Omar Ardiles Araya, tengo 69 años. ¿Cuántos años lleva usted acá en esta localidad? Tengo muchos años acá. ¿Nació y criado acá? Sí, nací acá, criado. ¿Cómo comenzó a trabajar con las lanas? Yo aquí de 12 años. De 12 años principié a trabajar. ¿Y qué lo llevó a trabajar? Yo acá me enseñó mi padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Martina Ardiles. Él era de esta cuestión de trabajo de esto, mi padre. Él trabajaba ahí y él me enseñó a mí. Primero fue mi abuelito y después mi papi y después yo. Yo me ponía al lado de él para aprender. Para aprender a sobar. Para mirarlo él como se hacía todas las cuestiones. Y después me decía, así tiene que ser después cuando esté más grande. ¿Y a usted le ha tocado hacer eso también con algún hijo, nieto? No, los hijos, los sobrinos no quieren nada. Dicen que es para flojo. Para flojo dice que esta pega. Es muy liviana. Así me dicen a mí, mi sobrino. Dicen, si esto no se gana. Dicen, no. No, yo le digo, no. Si este mejor la, esta pega. Que nadie después, yo ya después dejo esto, voy a dejar y quemba. Muchos me dicen, no, no deje esta cuestión. No, pues de entrando más edad uno. Ya no puede. Este, usted le da ahí y se, aquí. Así. Así se soba. Eso se soba. Y eso tiene que usted hacerlo cuánto rato, cuánto tiempo. Este se demora media hora para que se seque. ¿Qué materiales están hechos en sus artesanías? De cuerdas de ovejas. ¿A usted le gusta su trabajo como artesano? Sí. Sí, me gusta. Me gusta este trabajo a mí. ¿Por qué le gusta este trabajo? Que por ser, me gusta acá que estoy en la sombra, todo. ¿Trabaja su voluntad? Claro, voluntad mía, no me trabajo yo acá. Primero hay que lavarlo. Después hay que que se seque. Después sobalo. ¿Cuántos días van a secar la lana? La lana, un día se seca. Y después se le echa el jabón. El jabón para sobalo. ¿Para qué se puede utilizar su producto? ¿Para qué puede servir lo que usted está haciendo? Para la montura, para la montura, para ponerle la montura, para ponérselo a los caballos. ¿Para qué más sirve? ¿Para cojines? Claro, para cojines, para sobalo, para levantar de pie, bajar de cama, todo eso. ¿Para cojines? ¿Para cojines? ¿Para cojines? ¿Para cojines? No, 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 no. No estás niñino así. No trynese, tener pero ya que ni nada me cuestionan. ¿Ustedes ahora trabajan solitos? Sí, solo, solo. Yo apenas trabajo. ¿Quiénes compran sus productos? Acá vienen a comprar acá, pues vienen a veces a comprar, a veces me mandan a hacer, no mami, más me mandan a hacer así, me traen el material, que el material aquí está muy escaso para acá. ¿Y en su mayoría son agricultores los que le compran? Sí, de eso trabajan para los rodeos, para eso lo ocupan estas cuestiones de trabajo. Por ser esto, después, pongale que nadie quiera más, se va a terminar. Si va a ir personas que dicen, los hago, no, dicen, no, me quedan buenos como tú, como los hijos. Por eso me mandan a hacer a mí, me han mandado a hacer allá de Copiapó también. Me han traído cuero para que le hagan estas obras acá. Que les gusta a ellos, ¿sabe por qué? Que les dejan con esta puntita cortita y la otra más larga. Hay personas que les dejan cortito nomás, todo. No se les haya asunto a la montura. Yo con estos teneores, yo hago esto. Esto hago yo, aquí, así. Esto. Aquí, ¿ves? Esto. Así se... Así se hace esta cuestión, ¿ves? Y después viene, lo golpea que se le caiga toda la pajita y después le pasa la tijera aquí, por arriba, para que se le caiga toda la pajita y después le pasa la tijera aquí, por arriba. Para que le salga toda la pajita. Me lo traen a mí, el cuero a capo. Ellos tienen ovejas que tienen y me traen cuero a mí para acá. Aquí vienen, aquí andan siendo cortito a mí, de la gente acá me traen. A veces me traen, para el invierno no me traen, para el verano sí recibo más cuero. O sea, finalmente usted no tiene que salir de casa para buscar a la persona, ya siempre vienen acá. Sí, vienen acá a buscarme a mí. Este es el carmenari. Este es el carmenari. Este es el carmenari. Ay, ¿qué queda? ¿Carmenar? Claro. Y después usted viene ya, cuando están listos de esto, saca todo, después le pasa la tijera y lo pone aquí, justo en la montura y le pasa la tijera. ¿Para emparejar? Para tenerlo ya entregado. ¿Cuánto se demora usted? Un, dos, tres días. Tres días para un solo pellón. Y para sobarlo, por sus tres, cuatro días, hasta seis días, se demora uno para sobar los cueros. ¿Y en cuánto se puede vender, por ejemplo, el que usted tiene ahí? ¿Cuánto se lo vende a alguna persona que viene? Por ser, el que me manden a hacer a mí, yo pido, yo le cobro 25. Y poniendo el cuero, vale 35. Y poniendo el cuero, vale 35. ¿Qué mensaje usted le daría a la juventud que vive de esta localidad? Por ser ellos, ellos me dicen que van a venir, que les enseñe yo y no vienen. Hay unas niñas que quieren venir a aprender y no han venido. Gracias por ver el video.